En la entrevista realizada hoy en la mañana del 11 al jefe de policía de Maldonado, el jerarca fue consultado por las mujeres jóvenes desaparecidas en democracia en el departamento de Maldonado. Ese es un gran tema de que muchas veces desaparecen, a posterior hay contactos de la familia de esas personas y no sabemos cuál es el fenómeno, que no vienen a la policía a decir, mire que tuvimos contacto con Flana, que en los términos policiales decimos dejar sin efecto la denuncia, ya sea porque la misma persona pide que las autoridades no sepan dónde están o directamente por comodidad. De cualquier forma hay muchos desaparecidos, no es fácil, porque si bien inmediatamente cuando se toma la denuncia ya se hace un cierre de frontera y tenemos mecanismos claros para ubicar a la persona si es que salió del país, pero muchas veces sale ya con documentos falsos de nuestro propio país.